hola 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 chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de salud médica espero que les vaya muy bien es un gusto saludarlos y bueno hoy con un nuevo vídeo de anatomía hoy comenzaremos con lo que son las articulaciones del miembro superior principalmente hoy hablaremos de las tres articulaciones que forman parte del hombro que son la articulación externo clavicular que uno el esternón con la clavícula la articulación que une la clavícula con el acromión de la escápula y la articulación que une el húmero con la escápula así que los invito a quedarse en este vídeo para que tenga una guía resumen básicamente de lo que sería este tema recuerden que los vídeos son netamente guías son vídeos pequeños cortos que tienen una función de guía acuérdense que siempre el estudiante de medicina de fisioterapia de enfermería siempre tiene que estudiar del libro no olviden eso siempre hay que estudiar del libro así que bueno espero les guste no olviden darle al vídeo y recuerden suscribirse si son nuevos en el canal los invito a suscribirse porque estamos colgando vídeos de anatomía todas las semanas ahorita estamos con articulaciones pero luego viviremos con músculos con arterias luego con nervios y así sucesivamente así que los invito a suscribirse y darle clic a la campanita así que comenzar bueno articulaciones del hombro depende de la literatura donde lo lean las articulaciones del hombro se vienen cinco articulaciones dos falsas y dos verdaderas recuerden que las articulaciones falsas son las que unen un hueso con otra estructura que no es tejido óseo en este caso las articulaciones falsas son la escápula torácica que aquí no estamos viendo porque no sabe reflejar en el atrás y la subdeltoidea que ambas unen en el caso de la escápula torácica un tejido conectivo con la escápula y la subdeltoidea une la cabeza del húmero con tejido conectivo así que bueno de esa no vamos a hablar eso la pueden buscar en los libros ok y de las que sí vamos a centrarnos son en las tres articulaciones verdaderas que son la esterno clavicular que une el esternón con la clavícula los nombres de las articulaciones normalmente nos indican ya exactamente qué es lo que une entonces si se habla de articulación esterno clavicular se refiere ya estaríamos por intuición podríamos decir que es la que une esternón con clavícula luego tenemos la acromio clavicular en este caso uniría el acromio de la escápula con la clavícula y la glenomeral que uniría la cavidad glenoidea de la escápula con la cabeza del húmero bien vamos a ver primero la articulación glenomeral vamos a ver la descripción de la misma y luego volveremos al atrás bueno articulación glenomeral vamos a ver cómo fue la descripción esta articulación recuerden que cuando describimos una articulación siempre tiene que tener un orden sigan siempre un orden si ustedes almacenan la información en su encéfalo de forma ordenada va a ser mucho más fácil recuperarla así que recuerden como les he venido diciendo en todos los vídeos que he hecho hasta ahora siempre hay que estudiar en orden bueno articulación glenomeral fíjense recuerden que toda articulación hay que decir qué tipo de articulación es según su estructura las articulaciones se pueden clasificar en sinoviales cartilaginosas y fibrosas no me voy a parar en eso porque hay un vídeo ya donde hablamos de generalidades de las articulaciones que los invito a verlos porque eso es un tema que es bastante importante y podría decir que es muy necesario manejarlo para poder manejar completamente el tema de las articulaciones y para que sea mucho más sencillo poder entender el tema de las articulaciones así que si no lo han visto los invito a verlos está en el canal como generalidades de las articulaciones bien entonces es una sinovial porque une hueso con hueso verdad es una desde el punto de vista funcional es una diartrosis porque es una articulación móvil tiene mucho movimiento y dentro de las diartrosis es una enartrosis porque porque recuerden que las enartrosis son articulaciones cuyas superficies articulares tienen forma de segmento de esfera en este caso la cabeza de lúmero tiene forma de esfera en cuanto a sus superficies articulares bueno en este caso sería la cabeza de lúmero recuerden que se ubica la cabeza de lúmero está en lo que es la epífisis proximal de lúmero y la otra superficie articular vendría siendo la cavidad clenoidea de la escápula que se encuentra justamente en el ángulo lateral de la escápula en cuanto a los medios de coactación recuerden que el medio de coactación puede estar presente en una articulación y en otras no en este caso si tenemos un medio de coactación que es el rodete clenoideo que es un disco articular que facilita que la cabeza de lúmero encaje en pocas palabras adecuadamente con la cavidad clenoidea de la escápula luego tenemos los medios de unión que se vendrían siendo la cápsula articular y los ligamentos glenoumerales y coracumerales que ya lo vamos a ver que todo esto lo vamos a trasladar al atlas en cuanto a los movimientos de esta articulación como es una enartrosis ya podemos saber que sus movimientos son prácticamente todos aducción abducción o aproximación y separación flexión y extensión rotación interna rotación externa y la combinación de estos movimientos que es la circunducción así que bueno vamos a ver ahora todo esto en el atlas bien volvemos al atlas y fíjense aquí estamos viendo entonces un hombro derecho este sería el número estamos viendo la artífice proximal del número y la escápula vamos a ver primero las superficies articulares de la articulación vamos a sacar los ligamentos y fíjense que ahí vemos entonces la cabeza del número es esta amiguita que está aunque sepa que se marca ahí y por otro lado la cavidad glenoidea del escápulo entonces fíjense es una de artrosis porque el número se mueve pero la cabeza del número se mueve con mucha libertad de movimiento por eso se dice que es una de artrosis y es una de artrosis porque vean que la cabeza del número tiene forma esférica ok en cuanto a sus medios de coactación cuando es un medio de coactación muy importante el medio de coactación principal que tenemos en la cavidad glenoidea de la escápula o mejor dicho en la articulación glenumeral fíjense eso que se marca en la cápsula articular la voy a sacar un momentico y al fondo podemos ver el disco articular que es este amiguito voy a sacar el número también voy a sacarlo y fíjense ahí se ve esto que se marca aquí en azul es el rodete glenoideo o disco articular esa estructura es lo que permite que la cabeza del número encaje adecuadamente con o dentro de la cavidad glenoidea del escápulo entonces se vendría eso vendría siendo el medio de coactación de esta articulación no se les puede olvidar rodete glenoidea en cuanto a sus medios de unión vendría haciendo esta cápsula articular ok y los ligamentos que ya lo vamos a ver aquí hoy no sé por qué qué pasa con el atraso raro entonces tenemos la cápsula articular ahí se salió y vuelve y los ligamentos glenumerales que se dividen en fíjense se dividen en son tres ligamentos glenumeral superior a esta ligamento glenumeral superior este ligamento glenumeral inferior y este amiguito que está aquí que es el ligamento glenumeral superior glenumeral superior glenumeral medio y glenumeral inferior porque esos son los ligamentos glenumerales otro ligamento que tenemos es este amiguito que está aquí arriba es este que se marca en azul que es el ligamento coracomerato porque se llama coracomerato que va desde el apófisis coracoide de las de la escápula a la cabeza de luz porque entonces por eso se llama coraco humeral ok y tenemos aquí este ligamento que es el ligamento humeral transverso o ligamento de brody que recubre la corredera bicipital acuérdense que por la corredera bicipital pasa el tendón largo del biceo y bien eso serían todos los medios de unión de la articulación glenumeral ok ya con eso con describirla así en ese orden estarían describiendo la articulación completamente en cuanto a sus movimientos recuerden que son todos aducción abducción a flexión extensión rotación interna y rotación externa que es una articulación que tiene muchísimo movimiento bien eso sería todo lo de la articulación glenumeral ahora vamos a ver esta amiguita que está aquí esta amiguita que está aquí agua no marca ahora sí esta amiguita que está aquí que es la articulación acromio clavicular vamos a ver primero igualmente la descripción de esta articulación articulación acromio clavicular ya con el nombre podemos dilucidar cuáles serían sus superficies articulares qué tipo de articulaciones las tres que vamos a ver tengo que decir que las tres articulaciones del hombro son sinoviales y las tres son según su grado de movimiento son de artrosis son articulaciones móviles en el caso de la articulación acromio clavicular se considera de tipo artrovia porque porque las dos los dos las dos superficies articulares perdón tienen son segmentos planos ok y al ser segmentos planos ya sabemos que los movimientos que realizan son de deslizamiento cuáles son sus superficies articulares bueno el mismo nombre se los dice el acromio de la escápula por un lado mientras que tenemos también como otra superficie articular la epífisis lateral de la clavícula porque la epífisis medial se va a unir al externo esto es cuestión de lógica esta articulación no tiene medio de coactación es la única del hombro que no tiene medio de coactación pero si tiene por supuesto medios de unión que son la cápsula articular y los ligamentos coraco claviculares que a su vez se van a dividir en dos ligamentos el ligamento conoide y el trapezoide que ya lo vamos a ver y el ligamento acromio coracoideo que ya lo vamos a ver también hay literaturas que hablan de un tercer ligamento que es el ligamento acromio clavicular que va desde el acromio a la clavícula obviamente ok y en cuanto a sus movimientos ya se los mencioné movimientos de deslizamiento esta articulación es sumamente fácil de aprender bien ahora vamos al atlas a ver todo lo que hemos leído en esta diapositiva bien estamos de vuelta en el atrás para ver entonces todo lo que acabamos de describir lo que acabamos de leer en la diapositiva anterior aquí estamos viendo entonces la articulación glenumeral que ya la vimos que es esta que está por aquí a ver esta que está por aquí tratamos de ver y esta que está aquí arriba es la articulación acromio clavicular como sé yo que es la articulación acromio clavicular porque fíjense que ahí se está ahí si vemos si hemos vuelto un poquito a la atrás vemos a la escápula verdad y si le sacamos a la escápula vamos a ver entonces esta estructura que está aquí que es el acromio ok y ve vamos a ver que el acromio se está articulando con la epífisis lateral de la clavícula ok acuérdense que todos estos huesos tenemos vídeos donde describimos la anatomía de estos huesos así que pueden revisarlo también en el canal ok bien es una entonces desde el punto de vista estructural es una sinovial porque fíjense está uniendo hueso con hueso es una diartrosis porque se mueve esta articulación se mueve tiene movimiento y dentro de las diartrosis es una articulación plana porque vean las dos superficies articulares vean los dos segmentos articulares vean que esto es plano y vean que esto es completamente plano ok entonces es válido decir que es una artrodia en cuanto a sus medios de unión vamos a poner los ligamentos acuérdense que esta articulación no tiene medio de coactación fíjense si yo saco esta es la cápsula si yo la saco fíjense ahí vemos entonces que no hay medio de coactación esa cápsula articular es lo que en algunas literaturas de hecho la trata menos marca como un ligamento ligamento acromio clavicular que va desde el acromio a la clavícula ok también se puede considerar como la cápsula articular de esta misma articulación y los otros ligamentos son los ligamentos coraco claviculares que fíjense van desde el apófisis coracoide a la clavícula y son dos tenemos al ligamento trapezoide que es el más externo y al ligamento conoide que es el más interno ligamento trapezoide ligamento conoide y acuérdense que los dos son ligamentos coraco claviculares y los ligamentos coraco claviculares se vienen dos trapezoide y conoide y este que está aquí muy voluminoso del ligamento acromio clave acromio coracoideo que es o coraco acromial también se puede llamar así cuál es la función de ese ligamento básicamente ese ligamento lo que hace es mantener al acromio fijado a lo que es el hombro ok si ese ligamento no estuviese ahí el acromio ascendiera y la articulación permanecería de forma inestable ok y este ligamento que vemos aquí atrás es el ligamento escapular transverso superior que forma un foramen que se denomina foramen supra escapular por donde va a pasar una arteria que es la arteria supra escapular que en su momento la veremos ok y bien en cuanto a los movimientos bueno ya les dije que como es una articulación plana es una de sus movimientos vienen siendo de deslizamiento y eso sería todo básicamente lo de la articulación acromio clavicular en articulación sumamente fácil de aprender y nos quedaría entonces ver esta articulación que está señalada que estamos viendo aquí en el atlas que es la articulación externo clavicular vamos a ver su descripción y luego volvemos al atrás volvemos ahora con la última articulación que vamos a ver el día de hoy que esta articulación externo clavicular piense que su mismo nombre ya nos dice exactamente qué es lo que está uniendo con lo que está o sea básicamente cuál es su superficie articular como las otras dos que vimos es una sinovial desde el punto de vista estructural y es una diartrosis porque tiene movimiento es la que permite los movimientos que realiza la clavícula de ascenso y descenso de antepulsión y retropulsión que ya los vamos a ver y desde el punto de vista digamos que el subtipo de diartrosis viene siendo de encaje recíproco o de tipo celar acuérdense con una articulación celar es aquella cuyos segmentos articulares asemejan la forma de una silla de montaña ok en cuanto a sus superficies articulares vendría siendo el manurio del esternón que se articula con lo que es la epífisis medial de la clavícula por eso el nombre de esterno de esternón y clavicular de clavícula ok el mismo nombre nos dice las superficies articulares no me canso de decir eso porque es importante digamos que recordar los nombres de las articulaciones nos trae el beneficio de saber exactamente qué une con qué une y al conocer el hueso por eso es que siempre se es preferible estudiar los huesos de primero porque al saber las estructuras o conocer las estructuras óseas uno ya puede determinar exactamente por su superficie articular qué tipo de articulación puede ser incluso ok esta articulación tiene medio de coactación que se denomina disco esternal y tiene sus medios de unión que vendrían siendo la cápsula articular y una serie de ligamentos que incluye al ligamento interclavicular el ligamento o los ligamentos externos claviculares hay uno anterior y hay uno posterior y el ligamento costo clavicular y en cuanto a los movimientos ya lo vamos a ver pero básicamente son movimientos de ascenso y descenso de la clavícula antepulsión y retropulsión y rotación axial de la clavícula cuando hablo de ascenso y descenso me refiero a los movimientos que realiza la clavícula en el plano frontal y cuando hablo de antepulsión y retropulsión me refiero a cuando la clavícula antepulsión cuando la clavícula se dirige hacia adelante y retropulsión cuando la clavícula se dirige hacia atrás esos son los movimientos que realiza la clavícula en el plano transversal y la rotación axial ok que lo hace que bueno ya vamos a ver el vídeo para que se entienda porque esto es hay que verlo más que todo con imágenes acuérdense que anatomía es de imágenes ahora vamos a la atrás bien de regreso a la atrás fíjense aquí les voy a marcar voy a hacer un circulito para marcarles la articulación externo clavicular une el manubrio del externo con la epífisis media de la clavícula ok bien vamos a sacar los ligamentos un momentico y fíjense ahí estamos viendo entonces las dos superficies articulares la epífisis media de la clavícula con el manubrio del externo vamos a sacar un momentico el manubrio del externo y fíjense esto que está aquí es lo que se conoce como escotadura clavicular porque escotadura clavicular porque es el punto donde la clavícula se va a articular con el externo y fíjense que si yo saco un momentico esto que está aquí que ya les voy a decir que es es difícil de digamos que dilucidar pero se puede ver que la mueca que tiene fíjense la mueca que tiene el manubrio del externo o la escotadora clavicular hace la semejanza de la silla de montar de un caballo entonces por eso es que se considera de tipo celara acuérdense que esto depende mucho de la forma que tenga la superficie articulada ok fíjense que su medio de coactación viene siendo esta estructura que se está marcando de esa estructura cartilaginosa que se conoce con el nombre de disco external ok o disco externo articular perdón, externo clavicular ok que básicamente es un disco articular que permite que la clavícula articule o encaje adecuadamente con el externo fíjense que si yo lo sacara si yo lo sacara habría digamos que una cierta asimetría a este nivel en relación a este nivel con respecto a la clavícula y el esternón ok, me refiero al espacio articular en pocas palabras no hay tanta simetría en las superficies articulares uy se me regresó el atlas entonces que es lo que hace el disco external facilitar que las dos superficies articulares encajen adecuadamente ok, por eso es importante reconocerlo bueno, si su medio de coactación es el disco external o también llamado externo clavicular bien, en cuanto a su medio de unión fíjense, su medio de unión vendría siendo la cápsula articular que aquí no está marcada a ver, no, no está marcada y los ligamentos que vendrían siendo los ligamentos interclaviculares que se llaman así porque están, fíjense, son dos ligamentos o podría considerarse como un mismo ligamento ok, de un único que tiene una mitad derecha y una mitad izquierda el ligamento interclavicular se llama así porque va de una clavícula a otra clavícula o en pocas palabras se ubican entre las dos clavículas y por eso el nombre de interclavicular luego tenemos el ligamento costoclavicular que va desde la primera costilla a la clavícula ok, y los ligamentos externoclaviculares externoclaviculares, vean que el mismo nombre nos lo dice va desde el esternón a la clavícula hay uno anterior que es este que estamos viendo que está por la parte anterior de la articulación y si lo sacamos, sacamos el disco articular vemos el que está ahí atrás que es el ligamento externo clavicular posterior ok, y ahí tendríamos todos los ligamentos de la articulación externo clavicular ahora, en cuanto a sus movimientos vamos a ver exactamente cuáles son los movimientos que realiza la articulación externo clavicular bueno, fíjense bien la articulación externo clavicular realiza movimientos dependiendo el plano anatómico entonces va a realizar un movimiento en el plano anatómico frontal que es el movimiento de ascenso de la clavícula y descenso en el ascenso de la clavícula la epífisis medial de la clavícula se dirige hacia abajo o se mueve ligeramente hacia abajo mientras que la epífisis lateral asciende y en el movimiento de descenso la epífisis lateral de la clavícula se dirige hacia abajo y la epífisis medial de la clavícula se dirige hacia arriba En cuanto a los movimientos de antepulsión y retropulsión, antes de entrar en eso, por supuesto estos movimientos son restringidos o son digamos que controlados o regulados por los ligamentos. En el caso del movimiento de ascenso y descenso es regulado por el ligamento costo clavicular. En cuanto al movimiento del plano transversal, se refiere a los movimientos de antepulsión, que es mover la clavícula o desplazar la clavícula hacia adelante, hacia anterior y retropulsión, llevar la clavícula hacia posterior. Y en este caso son los ligamentos externo claviculares los que mantienen o regulan este movimiento. Y por último tenemos el movimiento de rotación axial, en el cual la clavícula rota, ¿ok? Rota hacia arriba y hacia atrás en relación al plano longitudinal, ¿ok? Así como se ve en el video. Y este movimiento es controlado por lo que es el ligamento costo clavicular principalmente, ¿ok? Y bueno, eso sería todo relacionado a los movimientos de esta articulación. Y bien chicos, esto sería básicamente todo lo del video del día de hoy. Fíjense que vimos las tres articulaciones que conforman el hombro, la articulación glenumeral, la cromio clavicular y la esterno clavicular. Espero que el video les haya gustado y les haya ayudado a entender o aclarar sus dudas relacionadas a estas tres articulaciones. Y recuerden que todo esto deben llevarlo al libro. Siempre estudien del libro. Esto es solamente un video resumen o un video guía. Recuerden que si les gustó no olviden darle like. Ayúdenos a seguir creciendo. Ayúdenos a seguir incentivándonos a seguir subiendo contenido como este. Recuerden que este contenido es totalmente gratuito. Nosotros no estamos cobrando nada. Ni queremos cobrar tampoco algún tipo de costo por estos videos. Son totalmente gratuitos. Cada día disfrutamos más y más y más realizar estos videos. Y bueno, la única colaboración que queremos pedirles es que no olviden darle like al video. ¿Ok? Es básicamente simplemente darle like al video. Y si son nuevos los invito a suscribirse, darle like a la campanita para que estén atentos a los próximos videos de anatomía que estaremos subiendo. En este caso, como les dije, estamos en articulaciones. Las próximas articulaciones que veremos serán las del codo, la de la muñeca y por supuesto las articulaciones de la mano. Y luego iremos con miembro inferior. Y luego pasaremos a músculo. Y así sucesivamente hasta terminar con los miembros. Y después seguir con las demás regiones del cuerpo. Así que hay mucho contenido por venir y los invito a que no se lo pierdan. Recuerden visitar nuestras redes sociales, en Instagram, nuestra página de Facebook y por supuesto nuestro blog. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.